Viernes de la décima segunda semana del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día viernes 30 de junio del 2023 Lectura del libro del Génesis Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y séme fiel Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir Consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados Sarai, tu esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré De él nacerán pueblos y reyes de naciones Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara, a sus 90, ¿podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios, me conformo con que le conserves la vida a Ismael Dios le respondió, Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua En cuanto a Ismael, también te he escuchado Lo bendeciré, lo engrandeceré, y haré que su descendencia sea muy numerosa Engendrará doce príncipes y será padre de un gran pueblo Pero mi alianza la estableceré con Isaac El que Sara te dará a luz el año que viene, por estas fechas Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo Será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Su mujer, como vid fecunda, en medio de su casa Sus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 8, versículos del 1 al 4 En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña Lo iba siguiendo una gran multitud De pronto se le acercó un leproso Se postró ante él y le dijo Señor, si quieres, puedes curarme Jesús extendió la mano y lo tocó Diciéndole, si quiero, queda curado Inmediatamente quedó limpio de la lepra Jesús le dijo No le vayas a contar esto a nadie Pero ve ahora a presentarte al sacerdote Y lleva la ofrenda prescrita por Moisés Para probar tu curación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Hoy, el Evangelio nos muestra a un leproso Lleno de dolor y consciente de su enfermedad Que acude a Jesús pidiéndole Señor, si quieres, puedes curarme El episodio de la curación del leproso Se desarrolla en tres breves etapas La invocación del enfermo La respuesta de Jesús Y las consecuencias de la curación prodigiosa El leproso le suplica a Jesús De rodillas y le dice Señor, si quieres, puedes curarme Estas hermosas palabras Muestran una inmensa fe Y total abandono en la persona de Jesús El leproso sabe que Jesús puede curarlo Pero no sabe si el Señor quiere curarlo Jesús, rompiendo la ley y la exclusión Toca al leproso con toda su bondad Y le dice Si quiero, queda curado Al instante, el leproso queda sano y puro A esta oración humilde y llena de confianza Jesús responde con una actitud profunda de su ánimo La compasión La compasión es una palabra muy profunda Que significa sufrir con el otro El corazón de Cristo Manifiesta la compasión paterna de Dios Por aquel hombre Acercándose a él y tocándolo Jesús tiende la mano Lo toca y enseguida la lepra desaparece Y él lo cura La misericordia de Dios supera cada barrera Y la mano de Jesús toca al leproso Él no pone una distancia de seguridad Y no actúa delegando Sino que se expone directamente al contagio por nuestro mal Él, Jesús, toma de nosotros la humanidad enferma Y nosotros de él su humanidad sana que cura Esto sucede cada vez que recibimos con fe un sacramento El Señor Jesús nos toca Y nos da su gracia En este caso Pensamos especialmente en el sacramento de la reconciliación Que nos cura de la lepra y del pecado No hay duda que la vida de los hombres está llena de sufrimientos Más o menos visibles Físicos, mentales, morales El leproso del evangelio de hoy Es uno de estos sufrimientos Aunque los hombres se afanen por buscar las riquezas Y finjan vivir en un mundo inmortal Los signos de la muerte que cada hombre lleva en sí mismo Son inevitables Los encontramos en cada paso de nuestra vida Drogas, matrimonios, desechos, suicidios, abusos, enfermedades Y un sinfín de desgracias Que hasta el hombre más famoso Más rico, más sabio y más sano Conoce personalmente Para muchas personas Muchas de estas realidades son hechos de cada día Sin embargo Ellas mismas saben que a pesar de ello Se debe ir adelante en la vida lo mejor posible Por eso Jesús pone en sus manos este elenco de desdichas Y lo transforma en gracias Y en bendiciones Realiza milagros para que veamos que es capaz De darnos una vida que no solo es sufrimiento Sino que también hay consuelos físicos y morales Que son más profundos Porque tocan el alma misma Para esto ha venido a esta vida Para traernos un reino de amor y unión Basta que nosotros usemos correctamente nuestra libertad Para que se realicen todas las gracias que Cristo quiere darnos Basta confiar en Él En su palabra que nos habla del Padre misericordioso E interesado por nuestra felicidad El Señor es misericordioso El Hijo de Dios ha venido al mundo A traer su misericordia Para manifestar el amor de Dios por la humanidad Porque tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su único Hijo Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna La esencia de Dios es el amor Por tanto, las manifestaciones de Dios son de amor De Él proviene todo bien El perdón, la salud, la paz, la vida, la felicidad El gozo, la alegría, el don, la gracia, la misericordia, la ternura, la seguridad, la protección, la belleza, la unidad, la comunión, la amistad, el paraíso, la efusión del amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo Quien en Él confía nunca se verá defraudado Confiemos en la infinita misericordia del Hijo de Dios En su bondad y en su amor por nosotros En que nos mira En que nos escucha En que nos conoce y sabe lo que necesitamos Antes de que se lo pidamos Confiemos en que Él quiere para nosotros siempre el bien mayor Confiemos en que Él es dueño de la vida Con su muerte en la cruz Ha destruido la muerte para darnos vida Confiemos y acerquémonos a Él Abriendo nuestro corazón Para que vea en nosotros a la oveja perdida Se compadezca de nuestras miserias Y cure nuestras heridas Pidámosle que sane nuestra alma Y que sane nuestro cuerpo Convencidos por nuestra fe De que Él puede hacerlo Y digámosle Señor Si Tú quieres Puedes curarnos Pero mostrémosle nuestra disposición a recibir lo que Él quiera darnos Manifestando nuestra fe Nuestra esperanza y nuestro amor En una súplica constante Atentos y pacientes A escuchar su voz diciendo Sí quiero Porque no hay nada imposible para Dios Señor Padre nuestro Creemos en Ti En la abundancia y la gratitud de Tu amor Danos la gracia de corresponderte con un corazón benigno y sincero Nuestras acciones y nuestro testimonio Ayúdanos a vivir en Tu luz Para experimentar la alegría de sanación que viene con Tu amistad Señor Jesús Cúranos de todo eso que nos aparta del camino del bien Porque queremos vivir en todo Y sobre todo Tu caridad Santísima Virgen María Contágianos de la fe tan grande que tienes para Dios nuestro Padre Para que pueda obrar según su voluntad en nuestras vidas Dios te salve María Que Dios nos bendiga a todos Amén 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 Gracias por ver el video.